Mis muy queridos alumnos, bienvenidos. Soy Alfonso y hoy vamos a ver la parte final de la lección 16. Vamos a hablar sobre marcadores temporales y sobre todo vamos a hablar de unos ejemplos. Bienvenido. Ustedes ya conocen la disposición de nuestro curso. Un diálogo, una gramática y un poco de vocabulario. Empecemos pues con el diálogo. Oscar, ¿cómo eran tú y tu hermana cuando eran niños? Mi hermana y yo solíamos ser muy traviesos. A menudo nuestra madre nos castigaba porque nos portábamos mal. Todos los días inventábamos juegos nuevos y hacíamos mucho ruido y desorden. Nuestra madre siempre era muy dulce, pero nunca la dejábamos hacer la siesta en las tardes, entonces se enojaba mucho. Muy bien, veamos una vez más este diálogo. Oscar, ¿cómo eran tú y tu hermana cuando eran niños? Mi hermana y yo solíamos ser muy traviesos. A menudo nuestra madre nos castigaba porque nos portábamos mal. Todos los días inventábamos nuevos juegos y hacíamos mucho ruido y desorden. Nuestra madre siempre era muy dulce, pero nunca la dejábamos hacer la siesta en las tardes, entonces se enojaba mucho. Muy bien, veamos pues una vez más este diálogo. Oscar, ¿cómo eran tú y tu hermana cuando eran niños? ¿Cómo eran ustedes, tú y tu hermana? Mi hermana y yo solíamos, no se olviden del verbo soler, mi hermana y yo solíamos ser muy traviesos. La palabra traviesos es simplemente una explicación de cómo son los niños, siempre jugando por ahí. A eso se refiere travieso. Travieso es aquella persona, sobre todo joven, que hace muchos juegos. A menudo nuestra madre nos castigaba porque nos portábamos mal. Todos los días inventábamos juegos nuevos y hacíamos mucho ruido y desorden. La palabra desorden, yo creo que a estas alturas de nuestro curso es bastante fácil de entender. El prefijo des y la palabra orden. Des significa no y orden significa estar todo limpio, todo en su lugar. Entonces, la palabra desorden significa que está todo de aquí para allá, está todo revuelto, está todo en desorden. Nuestra madre siempre era muy dulce. Este adjetivo dulce significa que era muy cariñosa, amable y buena. A eso se refiere dulce. Pero nunca la dejábamos hacer la siesta en las tardes. Hacer la siesta es una costumbre muy española y simplemente es dormir un poco después de comer. Entonces, se enojaba mucho. Muy bien, pasemos pues ahora a nuestra gramática. Muy bien, vamos a ver ejemplos de marcadores temporales. Esto es. Margarita era una chica muy loca. A menudo, a menudo le gustaba ocasionar problemas. A menudo significa frecuentemente. Muy bien. Otro es todos los días. Como hemos visto la palabra todo y todas, está relacionada con el pretérito imperfecto. Ejemplo. Todos los días mi madre nos llevaba al parque. Todos los días mi madre nos llevaba al parque. Siempre pretérito imperfecto. Todos los días, todos los meses, todos los años. Tenemos, siempre va con el pretérito imperfecto. Tenemos luego el marcador frecuentemente. También está muy asociado al pretérito imperfecto. Ya que el pretérito imperfecto es algo que se hace muy a menudo en el pasado. Frecuentemente es un sinónimo de muy a menudo, con mucha frecuencia. Abel era muy débil. Frecuentemente se enfermaba. Frecuentemente se enfermaba. El verbo es enfermarse. Se lo divide y se conjuga con el abba. Siempre pretérito imperfecto. Frecuentemente. Tenemos luego muchas veces, que es también muy parecido a frecuentemente. Es una repetición constante en el pasado. María era muy atenta. Muchas veces venía a visitarme. Frecuentemente venía a visitarme. Muchas veces venía a visitarme. Muy bien. El siguiente es pocas veces. Este pocas veces es también una relación del pretérito imperfecto, porque a pesar de no ser muchas, es también una continuación. No muchas, pero es una frecuencia. Javier era muy amable y tranquilo. Pocas veces discutía. Muy bien. Este ejemplo es bastante claro en cómo se usa este tipo de estructuras. Explicamos primero cómo es la persona. Javier era muy amable y tranquilo. Y luego usamos un marcador de tiempo. Pocas veces se enfadaba. O pocas veces discutía. Discutir es argumentar, gritar. Pocas veces discutía. Muy bien. Otro marcador adverbio temporal es siempre. Siempre yo recomiendo desde mi humilde posición que lo usen siempre, siempre, con el pretérito imperfecto. Cuando vivía en casa de mis padres siempre, siempre había una canasta de frutas frescas. Muy bien. Veamos. Cuando vivía en casa de mis padres, siempre había. Es todo pretérito imperfecto y es mucho más natural usarlos siempre juntos. Muy bien. Otro que tenemos es nunca. Mi madre se enojaba constantemente. Constantemente es otro sinónimo de frecuentemente. Porque mi hermana nunca limpiaba su habitación. Mi madre se enojaba frecuentemente porque mi hermana nunca limpiaba su habitación. Muy bien. Pasemos ahora a nuestro pequeño vocabulario de hoy. Tenemos los hermanos. Es los hermanos en masculino plural porque uno de ellos es hombre. Si fueran tres señoritas, serían las hermanas. Si fueran tres señoritas más un varón, serían los hermanos. Muy bien. La travesura. La travesura es cuando haces algún chiste, alguna alegría cuando eres joven. La travesura es cuando haces muchas travesuras, tus padres te castigan. El castigo es lo que tú recibes por haberte portado mal. Tenemos luego la palabra o el verbo inventar. Inventar es un sinónimo de crear. Yo invento, tú inventas, él inventa y nosotros inventamos. Tenemos luego la palabra ruido. El ruido es ese sonido que es demasiado fuerte. El ruido. Luego tenemos la palabra desorden. Ustedes pueden entender aquí que es sin orden. El prefijo des significa sin. Sin orden. Y se convierte en un substantivo. El desorden. Muy bien. Y para terminar tenemos la palabra dulce. El dulce. El caramelo. La siesta es ese pequeño sueño o ese pequeño descanso que uno tiene o que hace generalmente en España tradicionalmente como una manera de descansar después de comer. Y el último verbo que tenemos es enojarse. Se divide y se construye así. Yo me enojo. Tú te enojas. Luego si lo queremos convertir en pretérito imperfecto sería. Yo me enojaba. Tú te enojabas. Y si queremos ponerlo en subjuntivo. Que yo me enoje. Muy bien. Y esperando que hagan todos sus ejercicios y no me enojen. Me despido con mucho cariño. Soy Alfonso. Y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.